Se nos ocurrió hacer algo simbólico que podamos tener tal vez en nuestra casa y que todos los días lo veamos de acuerdo a todas las palabras que todos ya nos han dicho y la intención es pues justo poder mezclar estas arenas que al final del día si las quisiéramos separar sería muy 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 difícil, casi imposible Y ahora resulta que es más grande y que es más bello esto, esto que por ti yo siento Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado ¿Te mandas tu pinta? Ay, grande, lo revises Amor, este reloj simboliza el inicio de nuestra vida juntos Te veo en unos minutos Llega puntual y recuerda que soy la de blanco Falto algo Te amo Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo que es mi libertad Y sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Pues yo sí quiero desearles pues lo mejor a los dos Y que también ahora pues sabrán también pues bienvenido a nuestra familia Lo más importante que yo les puedo decir es que pongan su amor en las manos de Dios Y nunca nos va a soltar Que estén siempre dos de mucha tolerancia, de mucha paz, de mucho amor Y recuerden que cuentan con nosotros siempre, siempre Y que sea una unión muy bendecida para ustedes y para todos los que estamos aquí Y yo lo que sí les aconsejo es que va más lo espiritual Que simienten su amor en Dios Tú eres el pincel Nos conocimos de la forma más extraña posible Y jamás imaginé que en ese momento estaría conociendo al amor de mi vida Y a la persona con la que me iba a casar Cambiaste mi vida por completo Me has enseñado a ser yo A pensar en dos Y me emociona mucho el vivir esta experiencia De ahora ser tu esposa y formar una familia juntos Eres mi mejor amigo Eres mi gran amor Sé que lo mejor está por venir Y que la fuerza nos acompañe ¡Bravo! Tú ¿A quién quiero yo besar? Y esa sonrisa Me mata esa sonrisa Me atrapa esa sonrisa Es con quien yo quiero estar Y esas caricias Me atrapa esa mirada Me encanta esa boquita La quiero yo besar Tú Eres con quien quiero estar Tú ¿A quién quiero yo besar? Esa sonrisa Me mata esa sonrisa Me atrapa esa sonrisa Es con quien yo quiero estar Y esas caricias Me atrapa esa sonrisa Me atrapa esa mirada Me encanta esa boquita La quiero yo besar Tú Quiero yo besar Quiero yo besar